I wanna feel like a child, yeah I'm gonna kill me always Yyy... Hola gente, ¿cómo estábos? Aquí estamos con un nuevo video para el canal Y pues aquí estamos con Gonzalo Con ITZPokeGamer Y pues aquí les vengo Bueno, pronto Voy a chingar tu madre Gonzalo Pronto voy a... Estás confi Pero tú eres bien mamón Bueno, pues quitamos En Dunningland Y pues Y pues aquí vamos a hacer El primer episodio de preparando Cosas pues para Hacer pues el mapa survival Y pues Vamos a invitar más personas Después para jugar En este mundo sensual y erótico Y como los dos Somos operadores vamos Hemos decidido Bueno, yo he decidido A hacer todos los viernes En directo ¿No? Así pues Así pues Así pues Y pues Así va a ser cada día Vamos a hacer algo más chulo Y sensual Y pues esta es la primera parte El trailer El trailer Que pronto será Cuando todito esté listo La próxima cena ¿Y semana será? No sé Va a aparecer el trailer completo Con shaders y todo Y pues gente Aquí estamos preparando Las cosas De Pues de acá De Dunningland Y pues Aquí estamos en oscuro Y pues En el oscuro También Bueno Estamos en oscuro Como medio joditos Porque así Así es nuestro papel Así nos Así nos pagan Así nos pagan Por la hora Hola Ya Hola ¿Qué es la gente de YouTube? Aquí estamos en uno de todos En uno de todos En uno de todos Estamos aquí En el canal De Dani Masters Ahorita le pongo De canal En la descripción ¡Ahora mira! ¡Hierro! 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 No Pase pinche hierro No 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 Vete No No Luego de No 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 y después se le estás cagando wey cuando el de hierro tiene 1 de chihuahuas a mi pico de acá también yo soy un negro acá en maica, soy así pues obvio que eres negro pues no me gusta no me gusta negruras negruras del mundo hay un zombie, escucho un zombie, vamos a morir sensual hemos prendido eso que bonito Daniel no hubiera gastado ese árbol de jungla ¿cuál? ese árbol de jungla para ser carón vegetal ah ¿cuál era el...? esto mira ese negro no, el negro no, el otro era parece medio naranjita ese naranja ese naranja no pues ese medio naranjita no no pues me hubiera dicho antes como otro pendejo no avisas ¿qué te pasa ahí? ¿qué te pasa ahí? no 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 esquelto esqueletos esqueletos básicos. No son trucos como Gamemode que dan ventajas. ¿Qué tomo? No entiendo cómo se hacen estos. Cierra, 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 cierra. Cierra, 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 cierra. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Vale! 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 ¿Dónde queda? ¿Dónde? ¡Ja! ¡Acá! 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 ¿Ahí está el creeper? No hay que en el momento. ¿Qué te pasa? ¿Por qué está arriba? Está más arriba. ¡Qué mamón está el creeper! Yo no puedo ver nada. si es mi amigo Roberto wey ay pobre Roberto yo voy por arriba estamos arriba estamos arriba wey no 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 pero que hay tigre pronga ok ya 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 hay creeper no se desaparecido donde estas creeper cuidado pero no mal ay wey aquí esta creeper corre corre ay wey pincho esqueleto no 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 wey tiene antinubo en este esqueleto de virga eh 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 que pasa que pasa bitch que pasa bitch te metes con danny no ni se mete con danny porque danny es pro oh puto oh hice explotar un creeper ay wey aquí esta y otro creeper hola uy wey uy wey no esqueleto 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 ya se murieron amigos Roberto esqueleto ya cuidado listo no es que es una espada en vez de un macho bueno hay que recoger las cosas ya de bien ya va vamos agarramos hey vegeta eres el peor youtuber y por qué cae una mesa el crapseo? es que eres sin seo que eres poronga ya vamos ya mi amigo Roberto muere pobre Roberto y es muerto yo Roberto de dos golpes rip roberto roberto mira allá mira mira vamos pues hay que ser un puente por acá en ese árbol así mira así se hace un puente no tengo comida ven toma yo te doy dame pues verga estás bien vergas uy yo siento un puente por gusto ahí ahí está ya me muero ya tengo dos corazones toma toma acá abajo acá abajo ya estoy contigo aquí encontré una mina wey donde? acá al costado de esto no 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 déjale que es un puente déjale verga hay un mod donde donde se puede este minar este por ejemplo tu picas uno de carabón y se pica automáticamente todo todo de carabón es como que es el visto de de rabarrex de rabarrex una bruja wey los ojos son peligrosos los ojos son peligrosos la bruja ay wey ya me va a violar que? no no me entiendes tal pues corre 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 no no vamos arriba no vamos arriba arriba no está la bruja bueno ahí te quedas bruja uy le escuché uy no se escuchado que rido que pedo wey hashtag parelas pare porque no se asustó la bruja con su risa malévola eh de chavo del 8 mira acá hay que mascarrombe ay mira hay que estar robertos de robertos robertos familia de robertos robertos mira que hay un robertos ay que bruta fea yo ya no le escucho a la bruja wow 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 hoy ya lo escucho otra vez ña 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 satanás donde estas? te callas la boca de porroga negra ya es coborra a niña hay que encontrar una mina si si o matamos a la bruja y morimos a miña encontré mascarbona acá si en esta zona montañosa hay carabón peo caete bruja fea marqueda corre por onda a niña vente conmigo ya voy pete primero episodio 20 minutos roberto vamos roberto eh vamos ya también vamos roberto caete bruja fea malquería de carreteta malquería de carreteta o que bache niña vente recoge todo el carbón que puedas negra mod es igual a hacks verdad no? si porque alguien sabe que los hacks son no porque algunos hacks se dan ventajas malo y eso es lo malo ya no piquemos abajo vente acá no este todo lo mira mira ya va ya va ya va a anotecer por tu culpa a ver vete pues paraje negra uy se va a querer ir la luz como? vete la virga vete la virga se va a querer ir la luz se va a querer ir la luz y que hace? esta es una noche hay que refugiarnos bueno 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 compañero compañero trabajado vamos allá vamos allá la bala oh compañero compañero pero que pedo haz un este uy 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 mira nieve uy nieve que pedo date la mano por ahí no ya no ya no ya no hagas eso vente donde estoy yo vete vete que pasejero bray no esta viendo si 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 lo removieron a ver así dicen cierra 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 ah voy a hacer este ¿quieres luz? si quiera en tortu cierra 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 cuantas en una no dos 4 nomas ay verga lleva dar amor prohibido 7 minutos nomas 7 minutos 7 minutos 7 minutos no piquemos atrás bueno ya no vamos a hacer una casa tan espectacular acá vamos a hacer una casa? es una casa bamba acá? si es una casa bamba, no acá no yo pensé que nos íbamos a quedar acá barra quispe no puedo he 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 oto de experiencia tienes a mi? no, 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 he 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 ay verga Mira, mira, cuánto daño te hago así, mira Cúbrete, cúbrete, cúbrete ¿Ya? Ya Mira, mira cuánto voy a destruir tu escudo No, no, este, no, 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 si, usa una barra más o menos Ya, voy a expandir esto Para que sea bien cuadrado, pues Te ahorita parece la bruja La bruja, la bruja mala La señorita Clotilde Madre mía, chabado Verga sucia eres, ¿no? ¿Cuánto te he quitado? Uno ¿Uno nomás? ¿Tienes comida o no? No Creo que nos mató a cerditos Ay, ¿por qué tú me has dicho que no? Tú me también mató a cerditos ¿Qué significa este hot construction? No sé Calentándola Tim, tim, tim No, mejor me pedí Tim, 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 así, mira Tim, 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 tim Tim, 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 tim Ay, 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 que me rompe, que me rompe, que me lo rompe Ay, güey, chinga tu madre No tengo comida, os voy a buscar comida, ¿ya? Si, si, si te matan No, 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 no disculpas Ya Ay, no, hay un creeper, hola Un creeper Ay, verga, yo pensé que lo iba a explotar Vemos, eh, vemos por aquí Ahí está una, ahí está la Uh, una sonora ¡Aria! Bueno, bueno, Daniel, 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 Daniel Güey, 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 güey Ayuda, ayuda No, güey, güey, güey Medio corazón, medio corazón Come, 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 come No tengo comida ¿Cómo quieres que coma comida? Pero come carne zombie No se puede, o si se puede Toma, 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 si se puede Tengo hambre ahora Hostia, Daniel ¿Qué? Mira Viste la verga, vamos al cueva Rápido, 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 güey Rápido, rápido Ya morí Agarra mis cosas Amé, te pego a ti Amé, te pego a ti Estoy en el comienzo Amé, te pego a ti Uy 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 Que pego Que intenso Yo me Puc Que verga Huerzo ¡Oh, Creper! Este puta es rápido What the fuck, güey Ah, no Pensé que Creper, atrás, soy yo Hacer ahorrar con tus ¡Husas! 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 ¡Chinga tu madre! Me hace asustó Feo Comida Vamos, vamos, vamos A la cueva Vamos a la cueva Tras tuyo Un zombie Listo Por lo menos Tenía a mí ¿Qué pasa si Si caliento Este Comida de zombie No, no ¿Funciona? ¿Qué pasa si Tu matas, mano risa? No, güey Tengo hambre Ahora ¿Y por qué ¿Por qué no mató a cerdo? ¿Vamos a matar a cerdo? ¡Cállate pues tú! ¡Cállate otra vez! ¡Cállate otra vez! Voy corriendo, ¿ah? ¡Pero vete pues! ¡Acompáñame tú! Dale, vamos Vete, vete Ya, yo voy a matar a cerdo Pero ya hay Más muchos esqueletos, güey ¡Bueno! Güey, yo Yo nomás voy a ir así, ya A lo hardcore No, güey ¿Por qué vas a ir a lo hardcore? Porque Así pues Así se viene No, güey, ahí está Vete No, no, no No suba, no suba Vete Bordeando del esqueleto Hay un esqueleto que está cerrando por ahí Vete bordeando la caja Sí, sí, sí ¡Qué pendejo! ¡Ay, güey! ¡Puta madre, puta madre, puta madre, puta madre! ¡¿Cómo voy?! ¡¿Cómo voy?! ¿Cómo voy?! ¿Mueres o no? ¿Mueres o no? No, 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 no. Pero vi un esqueleto, vi un esqueleto por allí. Ahí está ¿ves? No, no tengo la paja ahí ahorita. Quiero que sea real. Quiero que sea real. El enemigo Roberto murió el tercer día y folló al tercero Intacto bitch 21 minutos 2 minutos 2 minutos Lo bueno que no puedo ver Lo bueno que no puedo ver Es ese escudo No, lo bueno porque no puedo ver si se regenera rápido ¿Cómo? Se suena rápido pues Vemos ya, busca de cerdito Vende pues, que se quede primero Ya Me das, me das tu Tu uno de hierro Rápido, rápido Dame tu uno de hierro Para hacerte tu pechera No pendejo de marihuana en realidad Entonces que vas a hacer Voy a hacer algo Una cosa que nunca se dice Ya wey Eres una banana Ya ahí están Ya es el día prácticamente Ya es el día Wey me muero de hambre, ya no puedo correr No, 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 no Me muero de hambre, pero comida, comida de eso pues De, de, de eso pues Wey me encerra solito Sácame de acá Sácame de acá, no tengo No joda Wey, vete a la verga, no puedo Ah no, pete, pete, pete ya Vas a romper Vas a romper con la mano seguro Sí Listo Tengo hambre Espérate Pero por lo menos puedo correr Vamos por acá, vamos por acá Espérate para mi Un esqueleto Un esqueleto Un esqueleto Un esqueleto Un esqueleto Y ahí Me va acá Tengo la Sí, sí Sí Me mata pollos Y también Me ayuda Ya Este Te Mira Mira, allá hay caña de azúcar. Ven, vamos a recoger esta caña de azúcar. Para. Es como UHC. Ah, vale. ¿Y pa' qué sirve caña de azúcar? ¿Dónde estás tú? Por acá. Ah, vale. No, güey. Estaba allá. Verga, tú eres, ¿no? Ya, tú, tú vas a recoger este caña de azúcar. UHC en Mundo. Ay. Mundo pajero. Es Daniland. Daniland con TP. ¿Qué has hecho? Empujé al creeper y el creeper explotó la cara del esqueleto. Listo. Yo tengo caña. 19. Ah, jaja, 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 jaja. ¿Dónde? Mata a pollo, no tengo el paño. Pollo, pollo, pollo. No tengo el paño, pero no tengo el paño. ¿Qué hizo? Ya no hay más carbón, pero te voy a poner más. No, pues solamente pongo uno. Pongo uno, pongo uno. Pongo uno cada vez. Es Mike, amigo. Listo. Ahí están dos para ti. Se están hirviendo. 10 y 5 10 y 5 11 12 12 12 13 13 14 Mira, tengo una bolita de slime Mira, mira, mira Qué pendejo Tienes el elitra, ¿no? Sí, yo te conozco Igual sea water drop y me la dio todo Agarra todo, todo el hierro ¿Qué pido? Me estoy quemando Güey, me toca el zombie de mierda Que de culo tiene Que mueren a mi culpa Ayuda Dame comida, güey, me muero de hambre Pero no soy otra comida, pues No, tú tienes hoyita la comida ¿Tú tú me agarras a la mitad o puedes? Porque tú eres bien paja negra Así hay, nada, es un vampiro Vampiro peorado ¿Qué vampiro? Vete, vete, voy a hacer algo De esto salimos riquitos Salimos de oro Salimos de la pilaza ¡Qué pendejo! ¡Casi agarro! ¡Una bruja! ¡Una bruja! ¡Esmeralda! ¡Qué mal! ¡Uy! ¿De pico? ¿Cómo que se pica? Un pico de hierro. ¿Como el diamante? ¿Y por qué sirve la esmeralda? Para intercambiar contra los aldeanos, pues. Aquí voy a hacer algo ahí. ¿Se escucha zombis? Tengo miedo. Si escuchas una araña, yo no juego ahí. Yo no juego más rica. A ver cuántas identidades. 15. ¿Qué hago? Yo voy a estar protegiendo. laica yo te doy dos golpes un poco la clase de hierro y te mato toma, 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 toma acá estoy yo, atrás estoy yo y acá que hacemos? nada encontrar ese, encontrar no sé, encontrar eso no hay hierro se está oscureciendo pendejo porque tengo un cabeza de poronga wey pendejo, casi me muero mira, acá hay acosado y un creeper que se va a quemar ¿te ayudo? hay otro bruja, wey hay otro bruja, wey hay otro bruja, wey el coso mío, acá wey ay no, wey ay no, wey no, 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 mejor se está no, 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 no No, 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 ya, ya Dame comida, no tengo Gracias Por aquí apareció un creeper Esto no es arroz ni hierro, pues tú vete por otro lado no 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 lo puedo hacer esta zona de escala como soy yo y hace f5 y mira para arriba es una gira si ese es un de los es un error de los chus, parece casi me caigo what the fuck, hay un creeper wey, está abajo pero, pero pasa, pasa del post hola creeper ay wey casi explotó ay wey, esto es creeper ¿dónde es? acá hay una bruja ¿dónde? hostia pendejo, casi me caigo ay wey, ayuda, ayuda baja, baja, baja creeperona wey, me muero come, 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 come ¿qué como? no sé una polla media hora wey, grabando ya paramos hay que tratar, wey, me caí, verga y recorda, no yo, yo mejor que me voy a dormir wey, porque después mamá va a decir eh, concha tomada, concha se duerme ya paramos oksia barra que esto ¡Suscríbete!